nuestra galería de personajes y hoy recibimos la visita, nada más y nada menos que del candidato a presidente de la Nación o la Unión Cívica Radical, Dr. Raúl Alfonsín. Dr. Alfonsín, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y siempre adelante. Dr. Alfonsín, primera pregunta de la noche. ¿Qué piensa usted de la humanidad? Mire, Gerardo, las dos terceras partes de la humanidad carecen de medios y el tercio restante, el tercio restante carece de humanidad. Muy bien, muchas gracias. Y usted, Dr. Alfonsín, ¿qué opina de la humanidad? Yo creo que está bastante aceptado el doctor. Aquí me ha hecho acordar de la lucha permanente del sur frente al norte buscando un nuevo orden económico internacional y esto es un poco falta de humanidad de quienes tienen más. Y me perdona, voy a... ¿Cómo no? Adelante, adelante. Dr. Alfonsín, una vez más, usted sabe que es una inquietud de nuestra audiencia que nos llega a través de teléfono, cartas. ¿Está a favor o en contra de la ley de divorcio? Mire, Gerardo, no estoy ni a favor ni en contra. Eso sí, hay que hacer algo urgente porque hay más de dos millones de parejas divorciadas. Y ni más lejos, ayer el juez observó el divorcio a una pareja a pedido de la esposa. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasó? Le voy a contar. La esposa le dice al marido, me enteré que la muchacha tiene un novio. El marido le contesta, bueno, esas son cosas de... Claro. Y la mujer le dice, sí, la acabo de echar. Y el marido le dice, bueno, esas son cosas tuyas. Por supuesto. Y la mujer le dice, bueno, me enteré que el novio sos vos. Ah, esas son cosas mías. Hermano. Yo le quiero decir también, Gerardo, que el matrimonio se diferencia y se parece con la serie de televisión. ¿Cómo que el matrimonio se parece y se diferencia a las series de televisión? Le voy a explicar, si me lo permite. Por favor. La serie de televisión empieza a los tiros y termina con un beso. En cambio, el matrimonio empieza con un beso y termina los tiros. Sin embargo, sin embargo, doctor, si no existieran las mujeres, ¿quién nos concedería los botones? Mire, Gerardo, si no existieran las mujeres, no necesitaríamos botones. Nuestra vida sería un salario. También es cierto, doctor, sería redundante preguntarle a usted qué opina sobre la ley de divorcio. Ya lo ha contestado muchas veces. Sí, sin duda. De todos modos, es un problema muy serio realmente. Y vamos a tener que conversar en la Argentina para ver cómo solucionamos el problema de los hijos, sobre todo, incluso con las iglesias. ¿Piensas en la posibilidad de un referéndum? No, no. Gracias. Perdón, voy a tener... Adelante. Adelante. Doctor Alfonsín, recién habló usted de la televisión. ¿Qué opina de los medios de información? Bueno, mire, Gerardo, nuestros antepasados se murieron por falta de información. Nosotros nos vamos a morir por exceso de información. ¿Pero es para tanto, doctor? Sí, sí, sí. Un día de estos nos matan de un susto. Doctor Alfonsín, ¿y usted qué opina? Bueno, yo creo que hay, sí, un abarrotamiento de información. Lástima que a veces es una información secundaria que impide realmente el análisis de fondo de los problemas. Pero nos van a matar de un susto, ¿sí? Permiso, doctor. Adelante. Doctor Alfonsín, ¿cómo piensa encarar la educación en nuestras escuelas? Mire, Gerardo, si llego a ser gobierno, la educación y la salud prioridad uno. Para que no ocurran cosas como las que ocurrió ayer en una escuela en una visita que yo hice. La maestra le dice, alumno de la Rúa. ¿Alumno de la Rúa? De la Rúa. ¿Dónde está la cordillera de los Andes? El alumno le dice, mire, no sé, señorita, pero le voy a preguntar a mi mamá que guarda todo en el placar. Doctor, ¿y qué va a pasar con los maestros? Bueno, es una preocupación mía, ¿no? Bueno, usted sabe, doctor, es preocupación de todos. Estoy averiguando y me enteré, fíjese qué dato. Así es. Que mantener un caballo, un pursan de carrera, cuesta entre 4 y 5 mil pesos argentinos por mes. Y el sueldo de un maestro está orillando los 3 mil pesos argentinos por mes. ¿Qué reflexión le merece esto? Bueno, que en nuestro país da lo mismo ser caballo que maestro. ¿Qué reflexión le merece esto? Claro, que vienen mal los borrados en la Argentina. Realmente hay que solucionar. Y estoy de acuerdo que es prioridad uno la educación. Gracias, doctor. Vienen mal los borrados. Y con respecto a los jubilados, doctor Alfonso, y de la clase pasiva, ¿qué opinan? Bueno, esa es otra preocupación, una gran preocupación, Gerardo, si debo hacer gobierno. Mire, justamente ayer un jubilado va a un médico a verlo y el médico dice, bueno, mi amigo, me toma estos remedios antes y después de las comidas. ¿Y el jubilado qué dijo? Dijo, ¿de las comidas de quién? Pero, ¿puede ser, doctor, que haya gente que coma tan poco? Mire, Gerardo, yo recuerdo que antes uno iba a la casa y decía, vieja, ¿qué comemos hoy? Hoy uno va a la casa y dice, vieja, ¿comemos hoy? Hay gente que come tan poco que saca la basura en tarritos de azafrán. Y le digo más, Gerardo, le digo más. Hay gente que veía comer a Mirta Legrán por televisión y creía que era una película de ciencia ficción. La desnutrición es uno de los temas que le aflige, doctor, ¿sí? Porque se preocupa mucho. Sí, claro, desde luego, la prioridad número uno es nuestro programa de gobierno. Vamos a terminar con la desnutrición infantil y en general con el hambre en el país. hay dos millones de compatriotas nuestros que están mal alimentados. Fíjese, es un tema que nos preocupa a todos. Sin duda. Me perdona, un segundo. Doctor Alfonsín, ¿usted se psicoanaliza? No, por favor, con los problemas que tengo. ¿Y usted no es solo de Alfonsín? Con los problemas que tengo. Le están mareando un poquito. Creo que le toca a usted, doctor, ¿no? Sí, cómo no. ¿Usted cree, doctor, que el servicio militar debe seguir siendo obligatorio? Bueno, yo pienso que sí, pero ojo, ¿eh? El soldado tiene que estar al tanto de todos los adelantos tecnológicos. Sí, creo que se lo escuché a algunos. Muy bien, siempre lo he dicho y lo voy a repetir hasta el cansancio. Justamente ayer un sargento le dice al soldado, cuando yo diga tres, usted se tira con el paracaídas. Muy bien, dice el soldado, muy bien, mi sargento. Pero si el paracaídas no se abre, ¿qué hago? Y el sargento le dice, posiblemente haga un pozo. ¿Y usted, doctor, José, piensa que debe seguir siendo obligatorio? No, pensamos terminar con el servicio obligatorio en el menor plazo posible, lo hemos dicho. Más fácil va a ser en la armada y en la aeronáutica, de modo que va a haber menos posibilidades de hacer los pozos. Muy bien, está muy bien, doctor, va a ser buena carrera. Una última pregunta, doctor. Cómo no, Gerardo. ¿Algún día se estabilizará el costo de la vida? Doctor, mire, Gerardo, yo pienso que si el costo de la vida sigue aumentando, la gente va a tener más problemas con la vida que con el costo. Doctor, ¿algún día se estabilizará el costo de la vida? Vamos a ir bajando la inflación, sin duda, sin duda. La vamos a recibir en el 500%, más o menos, y en el primer año la vamos a bajar al 100%, menos de tres dígitos, en dos dígitos va a andar. Una última pregunta, esta vez se la voy a hacer en primer lugar a usted, doctor. ¿En algún momento le molestó la caricatura política, la sátira, no simplemente esta, sino la que puede reflejarse en los diarios? No, de ninguna manera. Creo que la democracia tiene que aceptarla, que es un condimento de la vida política de la democracia. Por otra parte, si usted recuerda un poco, se da cuenta que la dictadura ha combatido siempre la caricatura política, ¿verdad? Sin perjuicio de reconocer que, por ejemplo, el caso de don Arturo Iria se sirvió a otros propósitos, y no fue en realidad una caricatura política, ni la sátira amable, que debe ser la que tenemos que aceptar todos, de muy buen grado. Excedería ese marco, sí. Doctor, la mejor demostración es de cómo toma usted el humor de los argentinos, o de quienes intentamos hacer humor, es su... Yo lo felicito a Zapá. Realmente está un poco gordo. Más viejo que yo, pero buena la invitación. Tengo que bajar una almohada y media. Una vez más, gracias, doctor, y me voy a hacer cómo corresponde esta misma pregunta a mi otro introductor. ¿A usted le molesta este imitador que le ha salido? No, realmente lo hace bastante bien. Por un lado. Por otro lado, estoy muy enojado con el doctor Alfonso. Y calcule, Gerardo, llenó la cancha de ferro y no cobró ni un peso la entrada. Está tirando abajo el negocio. Gracias, doctor. Nos encontramos otra vez la semana que viene.